Los partidos, los partidos somos todavía más auditados que los propios ayuntamientos. Nos audita nuestra contraloría interna a nivel nacional, nos auditan los auditores externos, nos audita el INE, nos audita el IE, nos hacen todo el tiempo hay auditorías a los inmuebles, a los recursos, todo está en transparencia, se tienen 48 horas para pagar cualquier contrato, todo está en transparencia. Entonces es increíble que cuando es aceptada nuestras cuentas o el dictamen del auditor por el contralor nacional, el tesorero nacional, el INE, el IE, ellos nos felicitan por no tener ninguna multa, por llevar bien nuestras cuentas, pues es increíble que tan solo unos, pues algunas personas, que muchos de ellos trabajadores del ayuntamiento, hayan decidido no aprobar el dictamen del auditor. Pero en fin, allá ellos, nosotros seguimos trabajando, yo sigo recorriendo los municipios, el día de antier estuve en la Mixtec trabajando de la mano de los presidentes municipales, desde los regidores y de los militantes, necesitamos trabajar, en el 2024 estoy segura que vamos a ganar, pero con trabajo, con grillas baratas, que nada ayudan ni al partido, ni mucho menos a crecer.